Levanta la pelota Ángel Rodríguez, logra colocar para Maxi Cantera, Maxi Cantera coloca más atrás, la va pidiendo Romero, la pelota para Romero, se va parando Romero, allá Romero coloca al medio Maxi Cantera que baja unos cuantos metros, gira, toca, juega, desplaza la pelota abierta, la va corriendo el marcador Terechea, lo está esperando Campos, todo esto de 10-15 metros en campo nacional, la pelota más atrás para Tidalde, lo van apurando por parte del atacante Coro Romero, repetimos que va a entrar su hermano, también va a entrar el futista Gigliotti al campo de juego nacional, la pelota colocada por bajo, se viene Daria, la dejaron pasar, tiraron, gol, gol de Deportivo, Daria, impecable tiro, a la base el vertical izquierdo, hecatombre humana sobre Daria, Daria que ya tenía tarjeta varía, pero es buen jugador para nuestro campeonato, es flor de jugador, Daria que tiró por bajo, se abraza ahora con Maxi Cantera, la pelota entró baja, junto al vertical izquierdo, pedí a la pelota Cantera, pedí a la pelota Daria, sacaron un pelotazo, quedó enganchado en el fondo, si no me equivoco Marichal, la pelota que fue, superando las acciones, vino la base hacia la izquierda, Daria tiró de 28 metros, dejó sin asunto al portero Royer, arco que de espalda la tribuna aporte, con gol de Daria, sorpresa, se conmueve el parque, pasó a ganar Deportivo. Y aprovechó el mal humor de Nacional, de un equipo que no era profundo, de un equipo que no tenía juego, los cambios no favorecieron al equipo tricolor, debe entrar Monseglio, buscó otra fórmula, respeto, se demoró mucho, y este Deportivo Maldonado, que en el primer tiempo fue conservador, en la parte complementaria, salió a jugar de tú a tú, se le animó, otra vez aquí en el Parque Nacional, un remate sensacional de Daria, nada que hacer para Rochette, da la nota el equipo Ferrendino, sorprende a Nacional. Habitat, hacemos la vida más fácil. Estamos, queridos amigos, en 23 minutos, aparte complementaria, con bonita anotación, bonito tiro, ¿no? Estaba a 6, 7 metros, fue el área mayor, de Daria es un tiro cruzado, inapelable el disparo, no pudo Rochette, está ganando parcialmente Deportivo, ayer perdió Peñarol, ahora está perdiendo Nacional, pero todavía le quedan 21 al juego, lleva la pelota Marichal, Marichal que va colocando para Santiago Ramírez, la pide el futista Gigliotti, más atrás la pelota en dirección del Seguro, recoge la pelota Nacional, logran colocar en dirección del futista Felipe Carballo, Carballo que coloca al medio, allá hacia adelante el futista Rodríguez, lleva la pelota, rebotó, la saca Tealdi, se viene Deportivo, la sacó Tealdi, desarmado un poco Nacional, esférico abierto, la pelota colocada a su costado, pide Anselmo, vino en el centro, entró Cantera, ¡gol en contra, creo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el equipo del Deportivo, para mí Marichal, en contra, para mí Marichal en contra, vamos a ver, reclama Nacional, festeja en el banco Deportivo, para mí Gol en contra de Marichal, está ganando Deportivo Valdonado, por 2 a 0, el Zaguero Tricolor quería despejar la pelota, gran presión del corpulento Maxi Cantera, ante el centro que vino desde izquierda, y entró Cantera, la quiso sacar Marichal, y batió a su propio portero, con gol en contra, pero gran mérito, por el don de ubicuidad, por la presión, por la corpulencia, el servicio de ataque de Maxi Cantera, obligando a que el futbolista Marichal batiera a su propio portero, sorpresa y pico, faltan 20 minutos, Deportivo Valdonado está ganando 2 a 0. Y este Nacional, confundido, que no mejora, los cambios no empeoran, totalmente desarmado, desprotegido, notable Romero por la izquierda, un centro al corazón del área y la fatalidad de Marichal, cuando arremetía el argentino Enselmo, tras cuernos palos, el segundo gol del Deportivo, Maldonado, Nacional no sale del asombro, pero la verdad, que ha jugado un partido recontro inteligente, el conjunto de Paladino. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Para que va Nacional, para, para que se tira el portero, para, para que no leo Barolo, para, para que hay gol. De Nacional, haya descuenta, entró Fagunde, entró llevando la pelota entre el punto penal y el agorran, sacó el derechazo, Gigliotti a la expectativa, entrulación ferviente, hizo bien de cortinas como cortinas, cortinó Gigliotti, luego le pegó el propio Gigliotti, un lío bárbaro, no sacaban nunca la pelota, y Gigliotti pisando firme el área chica, le da esperanza Nacional, le quedan todavía siete minutos más los descuentos al partido, descontó Gigliotti, dejándose un asunto al portero Reyes, ahora Nacional en su casa, está perdiendo dos a uno, y hay tiempo para el empate. Bien de goleador el argentino, Emanuel Gigliotti, aprovechando el frangollo del fondo del Deportivo Maldonado, muy flácido, muy flojo, lo del portero Guillermo Reyes, un centro bien metido por Monseglio, y de un lateral descuenta Nacional, que se viene con todo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a doce, para crecer. Otra vez, Nacional Atac, recién recibió la segunda tarjeta María Gigliotti, que había descontado para Nacional, quedó Nacional con diez elementos en el campo de juego, se marcaron seis descuentos, se quemó un minuto, pero cuarenta segundos fueron por la decisión del portero Reyes, la pelota que deriva, en la decisión del futista Ramírez, arroja la pelota para Fagundes, Fagundes coloca al medio para Felipe Carballos, va Nacional, Felipe Carballos para José Luis Rodríguez, este para Zunino, va Nacional, Zunino que fue el arquitecto prácticamente del gol de descuento de Gigliotti, que ya no está en la cancha por ser expulsado, levanta un centro, quitó la pelota, se abre, insiste a Zunino, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Colgado Zunino, ¡Colgado! ¡Había participado! Recién les dijo, en el tanto de Gigliotti, y con Gigliotti fue de la cancha, y con Nacional, con Díez, y bajo una cortina de agua, y con viento, entró como un vendaval, entró en forma centellante, el futbolista que se golpea el pecho, Zunino, sacó el derechazo, a lo grande Nacional, con Díez, en su cansa, perdía 2 a 0, están 2 a 2, un derechazo inapelable, del futbolista Zunino, recontrapicante, recontrapicante, están 2 a 2. Es un vendaval Nacional, y no solo por el diluvio, es una noche tormentosa, por el equipo tricolor, donde no le salían las cosas, jugando al fútbol, encuentra ahora el premio, y el empate con 10, revolviendo el poncho, un gol, a los Zunino, pisando el área, definiendo, no perdonando, lo empata Nacional, y todavía hay tiempo, aquí en el parque, hábitat, hacemos la vida más fácil, gol y la 12, para crecer, hay Farnar que va a tomar, el conjunto deportivo, pide Burge, pelota el peor palo, la va sacando el conjunto nacional, por José Luis Rodríguez, volcó el peor poste, vuelve a tomar, por la punta derecha, Efrico Pratealde, gira Tirealde, mirá por donde anda, entre Osteal del área, Veteo Centro, rebota, Sevilla Deportivo, está contra la cuerda Nacional, tira cantera, gol, 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 de Deportivo, maldorado, final electrizante, cantera, le pegó de zurda, hasta medio pifiada, el disparo de cantera, que pide disculpas, que lo festeja, lo abrazan, van suplentes con titulares, y Deportivo, que ganaba 2 a 0, Nacional empata 2 a 2, y Maxi Cantera, que hasta hace, muy poco estaba Nacional, va a definir el partido, Tealde, figura enorme, realmente inciñe, luchó por la punta derecha, un par de rebotes, el Fondo Nacional, que no daba pie en bola, la acomodó de derecha, le pegó de izquierda, el futbolista Maxi Cantera, y ahora Deportivo, en partido histórico, Predeportivo, en partido que hará historia, Predeportivo, Deportivo, con gol de Maxi Cantera, está ganando 3 a 2, en el gran parque central, Colgalo, Cantera, Colgalo, una noche soñada, para el Deportivo, Maldonado, una noche, tormentosa, y no solo por el clima, para el Club Nacional, de fútbol, cuando parecía, que podía, darlo vuelta, con 10, llega en esta última instancia, esta última jugada, del partido, no la sacaba, nunca del fondo, y Cantera, con mucha calidad, la pisa y define, un verdadero golazo, del Deportivo, Maldonado, que se lleva la victoria, que arranca, el campeonato, para los grandes, ayer perdió, Peñarol, y hoy, pierde Nacional, Ávita, pasemos la vida, más fácil, y ha terminado, el partido, queridos amigos, de Radio Oriental, ganó, Deportivo, Maldonado, por 3 a 2, reiteramos, ganaba, el conjunto deportivo, por 2 a 0, Vargas, y luego, Marichal, en contra, posteriormente, Giglotti, que no terminó el partido, porque fue expulsado, a recibir, segunda tarjeta amarilla, ante gran presión, de Zunino, Giglotti, decretó, el 2 a 1, posteriormente, Nacional, prácticamente, en tiempo suplementario, empató el juego, un hermoso 2 a 2, anotado, por un temperamental, y fino, técnicamente, esta tarde noche, el futbolista Zunino, que entró en la segunda parte, y cuando Nacional, defendía como podía, se le vio igualmente, Sauto, pifiando las pelotas, en la última jugada, y Maxi Cantera, que acomodó derecha, y punteó la pelota, de zurda, decretando, el gol de la victoria, en partido histórico, para el deportivo, Maldonado, y tenemos que prestar, particular atención, ya lo ha manejado, Barakian, en varias oportunidades, en el señor, Paladino, el técnico deportivo, Maldonado, criterioso, profesional, joven, pero, no por ser joven, joven preparado, y por lo tanto, hay que seguir sus pasos, en forma muy atenta, enorme victoria, de deportivo, Maldonado, Nacional había dominado, el primer tiempo, pero en forma totalmente estéril, la verdad, que las habilitaciones, al color, Ramírez, brillaron por su ausencia, los volantes, cuando remataron, remataron, y le erraron bastante a fulero, al arco contrario, y en la segunda parte, hubo suerte variada, los cambios generaron, alguna confusión, en el fondo deportivo, parecía que a lo grande, Nacional, con el gol de Azulino, podía hasta, ganar el partido, por más que tenía 10 hombres, pero hay reservas, técnico, tácticas, y emocionales, hay reservas, en el equipo deportivo, que adelantó sus líneas, y orientado de la mano, el paladino, logró la victoria, con gol de Maxi Cantera, que no festejó, recordando, su pasaje, en Nacional, es bravísima, para los centros delanteros, muy mal asistido, muy mal apoyado, la verdad, que eso ya es moneda común, es una costumbre, a la cual, lamentablemente, estamos soportando, quienes pretendemos, que los delanteros, jueguen, de frente al arco, miran a los goleros, entren con panorama, y no jueguen, permanentemente, todos los partidos, casi una hora, de espaldas, a los arcos contrarios, un golpazo, para Nacional, una victoria histórica, para el deportivo, y para las características, de nuestra liga, por lo emotivo, la verdad, un partidazo, en el gran parque central, guía de medio, ganó deportivo, dale por aco, esta es, oriental, 770M, junto a Redoro, y más de 70, emisoras autorizadas, también se adhieren, a la gran cadena, oriental del fútbol, Radio Libertadores de Salto, La Voz de Milo, en Cerro Largo, AM 1600, Litoral y Freventos, Portal FM, en la ciudad de Artigas, 101.7 FM, de Tacuarembó, Vida FM en Rocha, Radio de Loíste, Nueva Elbicia, FM Conquistador de 33, emisora de la playa, en San Gregorio de Polanco, FM Integración de Aseguá, FM Ciudad del Colla, en Rosario, FM Líder de 33, Frecuencia del Este FM, Recuerdos FM de Valdorado, FM Todo Cumbia, de Pinar Norte, Radio Guit de 33, FM San Fernando de Maldonado, Canto y Fogón punto com, Radio Sorrilla de San Martín, en Tacuarembó, Cazupá FM, 94.1 en Florida, Alas FM del Este, 88.5, en Argentina FM Río de Colón, Entre Ríos, Radio 24, integrante de RT, 24 de Argentina, La 10, Formosa Online, y por Internet al Mundo, a través de oriental.com.uy. Vamos preparando el gol de la victoria deportiva, en instantes una nota con un campeón de América del Mundo, en la fila del Club Nacional de Fútbol, ahora dale seguro barda, no se le escapa nada, adelante seguro bardaquián para todo el país. Seguro, como allá a la ochenta años ofreciendo el repuesto seguro. El otro día los amigos del hielo del país nos invitaron, igual que a Máximo, y a otros colegas a participar de una encuesta, donde tenía diferentes ítems, y entre ellos solicitaban la sorpresa, el equipo sorpresa del campeonato. Y nos permitimos aventurar el Deportivo Maldonado. No sé dónde va a determinar el Deportivo, no sé si va a clasificar una copa, si va a llegar a la final, si va a ser la sensación, pero sí hay que mencionar claramente que se ha ganado el derecho legítimo, Francisco Paladino, a que nosotros reconozcamos su trabajo. Que no es de hoy, que mantiene una continuidad al frente del Deportivo. En este año la apuesta es clasificar a una copa por parte del Deportivo Maldonado, que se ha reforzado, que han llegado jugadores importantes, y que hoy, con dos planteos distintos, el del primer tiempo, el de tratar de sostener a Nacional, de ir llevándolo al ritmo de partido que quería el Deportivo, cortándole circuitos, anulando el juego de Nacional, logró su cometido, Reyes no pasó grande sobre el salto, y un segundo tiempo donde se mostró mucho más osado, más ambicioso, que miró más el arco de Rochette, y llegó en dos estocadas a marcar la diferencia. Claro, la rebeldía, el temperamento, la camiseta, la hinchada que alienta, jugadores de nivel, Nacional logró el empate. Pero en el momento donde parecía que nada más podía padecer para Nacional de manera sorpresiva, llega esta gran jugada colectiva del Deportivo Maldonado, aprovechando las dudas de un fondo de Nacional, que a pesar que no lo atacan tanto, no da sensación de seguridad, la dejaron suelta, no la sacaron, y una gran definición, Cantera puso el tanto de la victoria. Es un golpe, el arranque de Nacional, es un golpe para Pablo Repeto, que para mi gusto hizo cambios no convenientes, demoró muchísimo el ingreso de Monseguro, el partido le pedía otra cosa, por más que ponga centro delantero, si el equipo no produce, no genera juego por adentro, si no llega por afuera, podrán pasar los centros delanteros, pero salvo algún error, como el primero del Deportivo Maldonado, le va a ser muy difícil al conjunto de Nacional, que arrancó bien, pero que se fue desdibujando, terminó revolviendo el poncho, y la verdad, no hay nada que discutirle a esta victoria, para mí es muy auténtica, muy legítima, fue más equipo, a lo largo de los 90 minutos, el conjunto que dirige Francisco Paradino. Gracias.